Hola, buenas tardes. Hoy hablaremos de la pintura mexicana del siglo XIX. Con la llegada de Rafael Jimeno y Planes en 1794, como subdirector de la Academia de San Carlos, arriba a la entonces Nueva España, el estilo neoclásico. Rafael Jimeno y Planes fue un pintor y grabador español. Estudió en la Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia y continuó su formación en Madrid con Antón Rafael Menz. Y posteriormente, de 1783 a 86, continuó estudiando en Roma. En 1794 fue nombrado subdirector de la Academia de San Carlos en México, en cuya capital se estableció y donde residiría hasta su muerte. En 1798 sustituye a Jerónimo Antonio Gil en la dirección de la Academia, a quien vemos justamente en este retrato realizado por Jimeno y Planes. Es un retrato de estilo neoclásico en donde vemos al maestro Jerónimo Antonio Gil. Jimeno y Planes fue un excelente retratista, como podemos observar en esta obra, que corresponde a la imagen del maestro Manuel Tolzá, que fue realizado en 1784. El estilo sigue las pautas del retrato neoclásico con una gran atención al detalle de las texturas que han sido resueltas de manera magistral. Dentro de los temas mexicanos realizados por Jimeno y Planes, ubicamos este cuadro, El milagro del pocito, que hace referencia al momento en que Juan Diego muestra el lugar en donde a través de una aparición la Virgen deseaba la construcción de un templo. Cuando Juan Diego llega con las autoridades eclesiásticas al lugar, empieza a brotar agua en el sitio elegido por la Virgen. Y es justamente ese momento el que capta y representa Jimeno y Planes en este cuadro que pudiéramos situar dentro del género histórico. Se deben también a Jimeno y Planes las decoraciones de la cúpula de la Catedral de México, representando la asunción de la Virgen, así como las de la capilla del Colegio de Minería que vemos en la imagen, y de la capilla del Santísimo Cristo de la Iglesia de Santa Teresa en Ciudad de México. Esta última fue destruida por un terremoto en 1845. Dentro del contexto religioso, Jimeno y Planes realizó esta obra de la Inmaculada Concepción. En el marco de la iconografía cristiana, este será un tema de los más populares que se van a dar, iniciado en España y posteriormente en la Nueva España y en general en los países católicos. Un discípulo destacado de Jimeno y Planes fue José María Vázquez. Su formación se desarrolló en la Academia de San Carlos, donde obtuvo el título de Académico de Mérito y más tarde el deteniente de Pintura de la Real Academia de San Carlos de México. Durante los años entre 1825 y 1826, se va a ocupar como interino del puesto de director tras la muerte de su maestro. Se considera a José María Vázquez un buen retratista y pintor de temas religiosos. Su primer retrato lo hizo en 1791 y el último está situado en 1822. El primer retrato localizado de este pintor es este que vemos aquí en la imagen, que corresponde a Miguel de la Grúa Talamanca del Rey Marqués de Branciforte. Hizo otro retrato a don Pedro Garibay, militar y administrador colonial español, 57º virrey de la Nueva España entre 1808 y 1809. La exigencia social de incluir letreros identificadores de estatus, de uso generalizado entre los retratistas locales, aunada a una relativa incertidumbre en la manera de colocar las figuras en el espacio pictórico, dan a las pinturas de este artista un aire provinciano. Los críticos hacen resaltar el dominio del pintor que supo reflejar en esta obra el rostro cansado y colmado de arrugas de Garibay. Dentro de los retratos de la sociedad no guzpana que retrató este artista, se destaca el de doña María Luisa Gonzaga González de la Barrieta. Es de estilo neoclásico, con un toque todavía barroco, que es ese texto que se encuentra ahí en la columna, y vemos a la dama que se muestra con un vestido a la moda imperio, un libro y un abanico, recurso muy utilizado también en el barroco. Al fondo hay un paisaje de un jardín con una fuente. Otro tipo de retratos que realizó este artista fue estos, como este que se conocían como monjas coronadas. En este caso, representa a una monja perteneciente a la orden de la concepción. El artista ha abandonado el gusto por la decoración superflua y se ha limitado solamente a elementos que denotan una mayor espiritualidad, como el breviario que sostiene la religiosa y que concuerda con el nuevo estilo impuesto por la Academia de San Carlos, que privilegiaba composiciones más austeras y sobrias y que entran dentro del neoclásico. El escudo pectoral, sin embargo, es de características barrocas, que se conservó gracias a su recasa simbólica y el mensaje potencial. En este caso, los santos y personajes que adornan el escudo tienen que ver con el nombre de la monja y el de sus antepasados. En ese sentido, podríamos estar hablando de un árbol genealógico. La obra fue donada al MUNAL por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes en 1991. En este periodo, también hubo artistas que se formaron fuera de la Academia de San Carlos, como es el caso de Francisco Eduardo Tresguerras, un artista oriundo de Salaya, Guanajuato, autodidacta que cultivó la pintura, la arquitectura, la escultura, el grabado, la poesía y la música. En este autorretrato, se representa al centro de un oval vestido elegantemente como profesor de todas las artes y acompañado por emblemas de las distintas disciplinas. Un boceto pictórico, un plano arquitectónico, un libro, posiblemente un tratado de arte, una paleta, pinceles y cinceles. La pintura la realizó en 1794, justamente el año en que la Academia de San Carlos le negó el título de académico supernumerario. Entre 1802 y 1807, Tresguerras trabajó en la reconstrucción de la Iglesia del Carmen en Celaya de estilo neoclásico, que se considera su mejor obra. La iglesia presenta tres fachadas neoclásicas, sobre las cuales se eleva una torre que acaba de formar, que acaba en forma de campana y que era una novedad en ese tiempo en la Nueva España. El templo incluye además una bella cúpula, así como una fachada lateral que muestra influencias francesas. Del mismo modo, también ejecutó algunas de las esculturas que se encuentran ubicadas dentro de la iglesia. Dentro de la temática religiosa realizada por Tresguerras, encontramos esta obra peculiar que se encuentra ubicada en el Munal. En ella se representa la Virgen con su madre Santana, que están siendo visitadas por el Espíritu Santo, que aparece en medio de, en una apertura de gloria con algunos querubiles. El pintor ubica Santana dirigiendo su mano hacia alguna profecía del Antiguo Testamento, que determinará el destino de la Virgen, una anticipación de la Anunciación. Entre las obras interesantes de Tresguerras como pintor de retrato, encontramos aquí este de su esposa, que aparece de pie en medio de una recámara, como sorprendida en el acto de desforrer un biombo o postigo. La impresión de espontaneidad es simultánea a la de congelamiento. Tresguerras escribió obras devocionales. Ejemplo de ello es la novena La Dolorosa, que aún se reza en la ciudad de Celaya, así como sátiras poéticas. En 1962 fue publicado un cuaderno de notas de carácter crítico con el título de Ocios Literarios. Sus amigos escribieron un boceto biográfico titulado Tres Zamoranos Ilustres, que fue publicado hasta 1951 y el cual apareció en Morelia. Tresguerras fue arrestado en 1811 por simpatizar con el movimiento de independencia. También encontramos esta obra que está ubicada en el Museo de Arte de Querétaro del Sagrado Corazón de Jesús del Maestro Tresguerras. Este artista falleció en Celaya el 3 de agosto de 1833. Está enterrado en la capilla junto al templo de San Francisco en Celaya, Guanajuato, que por cierto fue restaurada recientemente. Con esta imagen terminamos esta breve cápsula en donde conocimos algunos de los exponentes de la pintura en México del siglo XIX. Gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.